Yo diría que las claves de esto que se ha dado en llamar transformación digital demasiado extenso como para abordarlo desgraciadamente para mi audiencia en un minuto y pico, pero si hay claves que sí podemos destacar es uno empieza por tu equipo. Lo más importante realmente, por lo menos en nuestra experiencia, de lo que tiene que ver con transformación digital es cómo los equipos de las compañías pasan a tener un papel relevante en la actividad de las mismas. Precisamente una de las cosas que está marcando la diferencia entre las compañías que logran cosas bastante increíbles, por así decirlo, o que tienen grandes avances en términos de su actividad y las que no, es la implicación de los equipos en el día a día de esas compañías. Hoy no solamente tenemos que vincular clientes, no solo tenemos que tener muy convencidos a los clientes que nos compran, sino que nuestro primer paso es que las personas que forman parte de nuestra empresa sean firmes creyentes en lo que tenemos que hacer ahí.